El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, abordó el avión que lo llevará a Villahermosa, Tabasco, para participar en la celebración del trigésimo aniversario del telereportaje que dirige Jesús y que es considerado el de mayor credibilidad y alcance en la entidad. Hace unos minutos López Obrador concluyó en el Centro Cultural Tratelolco el segundo diálogo La Paz, la Verdad y la Justicia, en la que familiares de víctimas y desaparición dialogan con él y su equipo de transición, con el acompañamiento de organizaciones sociales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se estima que López Obrador arribe a Villahermosa alrededor de las 15 horas. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver el video.